Iniciamos el en vivo. Bienvenidos. Muy buenos días a todas y todos. Agradecemos el tiempo y asistencia de nuestros invitados, así como al auditorio que nos acompaña esta mañana al buen binar denominado Indicaciones Geográficas en Algunos Destilados de Cultivos Endémicos. Este organizado por la Coordinación General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, esto desde Ciudad Obregón Sonora. Quisiera pedir el apoyo por favor de los expositores para apegarse al tiempo que se les ha asignado de acuerdo al orden del día para realizar su presentación. Esto por respeto a nuestros panelistas y auditorio, ya que tenemos afortunadamente buen número de participantes, por lo que en caso de exceder el tiempo se les hará alguna indicación para concluir su intervención. Para dar inicio, me permito ceder el micrófono al licenciado Juan Bernardo Sánchez Orozco. Él es director de Estudios Económicos del sector agroalimentario de la Coordinación General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura. Por favor, licenciado Bernardo. Muchísimas gracias por tu amable presentación, Jorge. Y muchísimas gracias a todos los participantes y a los asistentes que esperamos se encuentren en esta sesión, información que les sea de interés y de utilidad. A nombre de la ingeniero Lourdes Cruz Trinidad, Coordinadora General de Asuntos Internacionales, queremos también agradecer a los panelistas que amablemente han aceptado participar en este encuentro, el cual esperamos nos permita fortalecer las colaboraciones entre el sector público y el sector privado para desarrollar estrategias que nos permitan incidir de una manera positiva en estas redes de producción y colaboración de los cultivos endémicos y los destilados producto de los mismos. Como se indicará a lo largo de este webinar, existen muchísimas aristas que confluyen hacia los territorios rurales de los productores de estos destilados. Y esperamos que la colaboración que podamos fortalecer, sector público y sector privado, nos ayuden a fortalecer las actividades económicas que lleven bienestar a las comunidades en estos territorios. Hablaremos el día de hoy de Damiana, de Raisilla, de Sotol y de Bacanua, pero solamente como una primera parte de estos esfuerzos. Y aprenderemos también de lo que el Consejo Regulador de Tequila ha desarrollado y que nos servirá como ejemplo para fortalecer las acciones de estos cultivos y de otros que más adelante podamos fortalecer. Si bien las indicaciones geográficas llevan un proceso de construcción que en ocasiones puede ser muy detallado, el poder concretar estas acciones nos permitirá desde luego garantizar la calidad de los productos que se ofrecen a los consumidores, no solamente en el mercado doméstico, sino también en mercados internacionales, particularmente segmentos gourmet, segmentos de nostalgia de los mexicanos que se encuentran en otros mercados internacionales en otros países y queremos llegar a todos ellos con la promesa de que los productos que compran cuentan con la garantía y el respaldo de las instituciones mexicanas. Les agradezco a todos la oportunidad de poder conversar sobre estos temas en este que esperamos ser el primero de varios seminarios seminarios sobre indicaciones geográficas, sobre destinados mexicanos y que podamos desarrollar estas colaboraciones. Les agradezco a todos y cedo la palabra a nuestro siguiente participante. Jorge, muchas gracias. Gracias licenciado Juan Bernardo. Pediría por favor al maestro Alfonso Guatirrojo Sánchez, director general de Normas de la Secretaría de Economía, nos brinde unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Se escucha muy bien. Muchas gracias. Muy buenos días. Quiero saludar a todas y a todas en este día importante donde conjuntamente varias autoridades estamos trabajando de manera coordinada en este tema tan relevante. Para nosotros en la Secretaría de Economía, en la dirección de Haile Normas, es importante transmitir como mensaje clave que el tema de las denominaciones de origen, el aspecto relativo a su regulación integral que abarcan desde luego estas indicaciones geográficas, tiene que basarse desde dos componentes. En la parte relativa a este reconocimiento administrativo en donde se establece una expresión de la aceptación, la colocación y el reconocimiento de nuestra cultura, de nuestros bienes tangibles e intangibles propios de la cultura mexicana. Y por otro lado, también el complemento que es determinante, vinculado indispensablemente con el tema de la regulación que permita establecer de manera clara especificaciones, denominaciones, métodos de prueba y elementos que den claridad a los mercados, que den certeza a los sectores industriales y que por otro lado también aporten elementos de confianza y de seguridad a todos los consumidores. Este binomio, este maridaje, por decirlo de alguna manera, hemos visto que resulta virtuoso y que resulta constructivo de una manera eficiente y cuando se hace tomando en cuenta todos los elementos y una verdadera relación. Hay historias que se pueden encontrar hacia adentro del país y hacia el exterior que verdaderamente nos dejan patente que una visión programada, planeada, visualizada, con elementos conjuntos y con una plena coordinación nos genera elementos más sólidos, más consistentes para el desarrollo de los sectores industriales. Sigamos apostando a esto, sigamos trabajando de manera conjunta, que quede claro que no es sólo una labor de las autoridades, sino que todos los que se encuentran involucrados, autoridades locales, municipales, sectores locales, productores de las zonas, comercializadores, en fin, todos conjugamos una serie de elementos para poder hacer esto posible y tomar en consideración que esta conjunción de elementos nos lleva a un estadio superior. Sigamos trabajando juntos y hagámoslo en beneficio de todas las actividades y en provecho del propio país. Muchísimas gracias a todos y a todos. Muchas gracias, Maestro Rojo Sánchez, por sus palabras. A continuación, la Maestra Diana Heredia García, Directora Divisional de Relaciones Internacionales del INPI, nos dará sus palabras de bienvenida. Por favor, Maestra. Gracias, Jorge. Buenos días. Buenos días también a los miembros del Presidium y un saludo para todos y todas los que hoy nos acompañan. Pues las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y las marcas de certificación son una figura de protección de la propiedad intelectual que conlleva múltiples beneficios para las comunidades y el desarrollo local. Las indicaciones geográficas son un motor del desarrollo nacional, ya que permiten que las comunidades y productores ofrezcan productos de alta calidad, potencializando su valor en el mercado. De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la ONPI, las indicaciones geográficas pueden ayudar a las pequeñas y medianas empresas de las siguientes maneras. Consolidan la reputación y aumentan el valor de los productos locales y sirven de apoyo para las empresas que los elaboran. En promedio, los productos protegidos por IG se venden por más del doble del precio que otros productos comparables sin etiqueta de IG. Fortalecen la confianza de los consumidores, ya que ofrecen una garantía de origen y dan una idea de las tradiciones locales en torno a estos productos. Permiten a las empresas difundir su compromiso de responsabilidad social. Impulsan el desarrollo económico regional y local al impulsar la comercialización y promoción de productos certificados con una IG. Impiden el uso fraudulento de los derechos de PI. Los productores tienen el derecho exclusivo a utilizar la IG y a impedir su uso por terceros cuyos productos no procedan de la misma zona geográfica o no se ajusten a las normas de producción objeto de la certificación. Además, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen ayudan a los productores locales a diferenciar sus productos en el mercado y contribuyen de ese modo a aumentar sus ingresos. Adicionalmente, destaca que las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen reflejan la historia de un pueblo, sus tradiciones, al tiempo que transmiten al mundo la riqueza de los productos que ofrecen las comunidades locales. El estudio de la contribución económica de la propiedad intelectual en México del proyecto IPICI América Latina de 2021, financiado por la Unión Europea, cuantifica por primera vez la aportación económica de México de las industrias que protegen su PI, incluidas las denominaciones de origen. Las industrias intensivas en denominaciones de origen contribuyen al empleo en México, así como al Producto Interno Bruto y al comercio exterior. Nos congratulamos de estar en este seminario web convocado por la Secretaría de Agricultura y reiteramos el impulso a la protección de productos originarios es uno de los intereses de la actual administración, por lo que los conocimientos adquiridos serán de gran utilidad para impulsarlos. Muchas gracias. Muchas gracias Maestra Heredia García, agradecemos mucho sus palabras y a continuación cedo el micrófono al Consejero Agrícola de la Embajada de Francia en México, el señor Alexandre Martín. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, se oye bien. Muchísimo gusto de estar con vosotros desde la Embajada de Francia, un saludo, estoy ahora mismo en París en el Salón de la Agricultura, pero tengo muchísimo gusto de tener esta oportunidad de estar con vosotros. Bueno, obviamente es un honor para Francia participar en este evento porque las indicaciones geográficas tienen en Francia una larga historia y son un componente, yo diría, esencial de lo que son las políticas agrícolas y de lo que es el desarrollo rural. Es una historia de empoderamiento de los pequeños productores, en realidad, y yo creo que en eso tenemos mucha historia en común con México, esa voluntad de acompañar a los pequeños productores, de defender nuestro patrimonio cultural y gastronómico y de acompañar también el prestigio de la gastronomía, tanto mexicana como francesa, con las exportaciones. También creemos nosotros en Francia que las indicaciones geográficas pues responden a muchos de los desafíos actuales, permiten vincular un producto con su lugar de producción, protegen un patrimonio y la diversidad cultural, informan al consumidor como bien se ha dicho y sobre todo crean valor añadido a favor de las comunidades rurales. Y quizás hay un mensaje que me gustaría pasarles que es que para Francia realmente quiero resaltar que en Francia la historia de las indicaciones geográficas, como se va a ver con uno de los ejemplos del día de hoy, pues es ante todo un instrumento de desarrollo rural y un instrumento en el que las organizaciones de productores y los propios productores son la clave, son la base. Esas organizaciones, su funcionamiento, su gobernanza, sus decisiones tomadas democráticamente, eso son la base de toda la construcción que luego fabrican el éxito de lo que luego puede ser la marca, las exportaciones, etcétera. Entre Francia y México tenemos todos esos puntos en común y por eso tenemos una cooperación que es muy natural y muy floreciente. En ambos países tenemos esa... ...que hemos tenido en común fue en el año pasado una formación que por primera vez se dio en Francia a favor de América Latina y tuvimos la suerte de poder proponer a siete mexicanos de distintas cadenas de valor agrícola participar en esta formación con una beca financiada por el Ministerio de Agricultura y de Alimentación y de Alimentación de Francia. Y aprovecho esta oportunidad hoy para anunciarles junto con... o sea, en acuerdo con la Secretaría de Agricultura que este año se dará otra vez esa formación el próximo 24 de mayo al 24 de junio y tenemos la posibilidad de financiar tres becas para acompañar a tres personas a esta formación en Francia y digamos que lo que queríamos proponerles es que se beneficiaran estas becas a actores de los cuatro productos distilados de los que se van a hablar hoy. Entonces tendremos la oportunidad con la Secretaría de Agricultura y con Juan Bernardo Orozco de darles más detalles sobre la manera en que se identificarán, digamos, los candidatos, pero eso les quería dar como buena noticia para empezar este excelente taller. Muchísimas gracias y muy buena reunión. Muchas gracias, ministro consejero. Tomaremos muy en cuenta su propuesta con nuestro equipo de trabajo. Sabe los lazos que tenemos en común, la precisión que hay entre nuestros países y trabajaremos en esa propuesta. Muchas gracias. Bien, siguiendo la orden del día, vamos ya a entrar en materia de los temas que conciernen a estos cuatro destilados. Empezaremos con el tema denominación de origen, indicaciones geográficas y marcas de certificación. Este tema invitamos a la licenciada Viviana Huerta García, quien actualmente es directora divisional de promoción y servicios de información tecnológica del INPI. Adelante, licenciada, por favor, diez minutos. Claro que sí, muchas gracias. Les comparto acá mi presentación. ¿Ahí la ven bien? Se ve bien. Perfecto. Este, pues bueno, diez minutos para decir todo lo que pueda sobre denominaciones de origen, indicaciones geográficas y marcas de certificación. Creo que hay muchos mensajes que transmitir en muy poquito tiempo, pero principalmente lo que quiero que se lleven en la mente es que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas son. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial las reconoce, pero ya existen en sí. Y las marcas de certificación, a diferencia de estas dos figuras, lo que hacen es certificar alguna característica de los productos. Entonces, digamos, ahí la característica que se certifica, se elige y puede ser para cualquier producto. Entonces, pues bueno, primero, lo primero que hay que hacer es tomar el producto que se quiere proteger y revisar cuáles son sus características, ¿no? Y saber si es una denominación de origen o una indicación geográfica o no lo es. Y para eso creo que uno de los elementos esenciales es revisar estas características del producto. Las denominaciones de origen son productos cuya calidad, características o reputación se deben a todos estos factores. Quiere decir que tienen que incluir todos los factores. Materias primas, procesos de producción y factores naturales y culturales de tradición. Y las indicaciones geográficas, a diferencia de las denominaciones de origen, son productos cuya calidad, características o reputación se deben a alguno de estos factores. Quiere decir que no cumplen con todos, como las denominaciones de origen, pero sí tienen alguno de estos factores. O sea, su calidad se debe a materias primas, a procesos de producción o a factores naturales y culturales como la tradición. Los solicitantes son los productores, las cámaras o asociaciones de fabricantes y entidades gubernamentales y el titular es el Estado mexicano. ¿Quién se beneficia de ellas y quién las utiliza? Pues los productores dentro del área geográfica que se defina dentro de la denominación de origen o la indicación geográfica y que cumplan con los requisitos que se establecen en esta. Ahora, ¿qué es muy importante cuando se protege a una denominación de origen o una indicación geográfica? Que esta funcione. ¿Y qué necesitamos para que una denominación de origen o una indicación geográfica funcione? Pues que el producto realmente cumpla con las características necesarias, que haya una cadena de valor integrada, que haya vinculación, que la solicitud esté bien hecha, que haya un organismo de gestión y que haya todos los elementos que permitan el cumplimiento. ¿Qué necesitamos revisar del producto? Pues que realmente tenga estas características únicas que son necesarias, que tenga un vínculo con la zona geográfica, la reputación del producto que se deba a estas características que comentamos, cuál va a ser la zona geográfica que va a cubrir la denominación de origen o la indicación geográfica, si hay un potencial de exportación, si hay oferta y demanda suficientes y si la producción es rentable. Si tenemos materias primas y costos adecuados. Luego, la cadena de valor pues tiene que estar integrada y tienen que estar organizados tanto los que producen como los que transforman y los que comercializan. Si no hay organización es difícil que una denominación de origen o una indicación geográfica funcione. Y esto quiere decir que tiene que haber un líder que organice a todos, que tiene que haber intereses comunes, que tiene que haber un vocero de la denominación de origen a la indicación geográfica y consensos. Si no hay una cadena de valor integrada, difícilmente una denominación de origen o una indicación geográfica funcionará. Luego, pues los productores tienen que estar vinculados. ¿Y con quiénes tienen que estar vinculados? Con las entidades gubernamentales que pueden facilitar el proceso de solicitud y dar acompañamiento y también pues fortalecer la parte de la organización. Y con instituciones académicas que les permitan documentar todos estos elementos del producto que les van a hacer realmente una denominación de origen o una indicación geográfica y que puedan apoyarlos en su solicitud. La solicitud que tiene que tener, pues tiene que documentar la calidad, características y reputación del producto, la vinculación de estas con el origen geográfico, el vínculo entre características y origen, los requisitos y especificaciones técnicas y las reglas, condiciones o reglamento de uso. Entonces tiene que documentar el producto, todas las características del producto, pero también, digamos, cuáles son las reglas con las que se va a utilizar esta protección de denominación de origen o indicación geográfica. Luego, pues bueno, el organismo de gestión, que ahorita ya van a tener la experiencia del Consejo Regulador de Tequila, pero pues es un ente ajeno a la cadena de valor que se dedica a verificar que se cumplan todas estas características. Es un organismo técnico, tiene que ser autónomo y es aquel que vigila y que ve que realmente se cumplan estas características de la denominación de origen o la indicación geográfica. También apoya en el posicionamiento de la misma y pues tiene que estar dotado de infraestructura y estructura, ¿no? Y esto quiere decir, pues que tiene que tener recursos. Luego viene, pues, la parte que también revisarán con la Dirección General de Normas, que es cuáles son los mecanismos de control del cumplimiento de esta denominación de origen o indicación geográfica, que en el caso de la denominación de origen, pues es la norma oficial mexicana y en el caso de la indicación geográfica son las reglas de uso y pues quienes cumplen con esto, ¿no? Son aquellos que van a estar autorizados a utilizar la denominación de origen y la indicación geográfica. Y algo que es muy importante es evaluar desde un inicio que una denominación de origen y una indicación geográfica representan un gasto inicial, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que pues tenemos que tener este organismo regulador que verifica, que tenemos que invertir en sellos, ¿no? En cosas que al final ya a lo largo del tiempo en la fase operacional, pues realmente va a rendir, pues va a generar una utilidad, un rendimiento, pero que se tiene que considerar que al principio es una inversión y que toda la cadena de valor tiene que estar, pues en el entendido de que representa, pues una renuncia para todos y un, este, y digamos un sacrificio inicial para tener, este, pues digamos, un futuro promisorio, ¿no? Y luego tenemos las marcas de certificación que son estas que les decimos que, este, que justo como su nombre lo dice, certifican o validan alguna característica de un producto, este, en particular, ¿no? Y aquí tenemos, pues, pues muchos ejemplos, ¿no? Como, como Cotton, ¿no? Que lo que, lo que certifica es que un producto está hecho 100% de algodón, ¿no? Pero también puede, por ejemplo, certificar que un producto está hecho en una zona geográfica, ¿no? Este, o que está hecho por, por productores de algún estado de la república, ¿no? Puede certificar lo que nosotros decidamos que esta marca de certificación va a certificar. Entonces, este, los solicitantes, pues es aquí, es distinto porque es una persona moral ajena al producto, ¿no? No es el que elabora productos de algodón, sino quien certifica que están hechos de algodón. Y el titular es esta persona moral que certifica. Entonces, este, lo que le permite a los productos es tener esta, este sello de validez, este, que haga que los reconozcan, este, como que cumplen esta, esta característica particular. Aquí lo que se tiene que hacer, pues, son unas reglas de uso, este, que van en el sentido de validar características particulares, condiciones, método de elaboración, este, alguna cierta calidad, ¿no? Y, este, y, pues, justo lo que permite es dar confiabilidad sobre, sobre la marca que se, que se certifica. Entonces, este, pues, bueno, esto es lo que yo les quería compartir, un poco para, pues, para esta revisión de saber qué clase de producto tenemos y en función de eso, pues, nosotros poder, este, pues, reconocer y saber si es realmente una denominación de origen, una indicación geográfica, o si más bien lo que debemos de hacer es certificarla, alguna característica a través de una marca de certificación. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, por darnos el ABC de este amplio panorama, conocimiento sobre denominación de origen, a nuestro auditorio y que es aplicable, sin duda, a todas las actividades económicas. A continuación, en el tema de norma oficial mexicana y evaluación de la conformidad, nos acompaña el licenciado Víctor Torres Baldovinos, quien es director de fomento a la industria eléctrica de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía. Por favor, diez minutos, licenciado Torres. Claro que sí, Jorge, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Espero que ya puedan ver mi pantalla. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien. Voy a... Iniciaremos, entonces, con este tema. Nosotros vamos a hablarles respecto de las normas oficiales mexicanas y el tema, perdón, de la evaluación de la conformidad. Iniciaremos con lo que comentaba el director general de normas, el asociado Guatirrojo, con este matrimonio que existe respecto de la normatividad vigente entre la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que, como ustedes saben, tiene por objeto el proteger esta propiedad industrial a través de la regulación y otorgamiento de, en el caso específico, de las declaraciones de protección a las denominaciones de origen que están íntimamente ligadas como medio de control, como mencionaba quien me antecesió, por una norma oficial mexicana. Y, por otro lado, tenemos la Ley de Infraestructura de la Calidad que identifica este fomento y protección a las denominaciones de origen como uno de los objetivos legítimos de interés público, es decir, el origen, la esencia de las normas oficiales mexicanas que es justamente lo que se va a tutelar. En este sentido, entrando ya un poco en materia, les presentamos el ciclo de política regulatoria. Este ciclo está compuesto por estos pasos que ustedes ven en pantalla donde iniciamos con una propuesta de NOM. Esta propuesta de NOM, por ejemplo, necesita tener requisitos mínimos que establece la propia Ley de Infraestructura de la Calidad, tales como un título, un objetivo y campo de aplicación, el objetivo legítimo de interés público que persigue tutelar o que pretende tutelar, que en este caso sería la protección a las denominaciones de origen, identificación de especificaciones, características, discusiones técnicas, datos e información del bien que se va a regular, así como terminología, marcado, etiquetado, información que le aplique al producto en particular. Asimismo, debe contener un procedimiento de evaluación de la conformidad y la infraestructura para realizar esa evaluación de la conformidad. Es decir, cómo la vamos a evaluar y quién la va a hacer, quién nos va a ayudar a evaluar el cumplimiento de esta norma oficial mexicana. Por otro lado, también necesitamos incorporar, como parte de los requisitos, las autoridades que llevarán a cabo la verificación o la vigilancia para su cumplimiento. Asimismo, la referencia a estándares para su implementación, estándares que hoy conocemos todavía como normas mexicanas. También se debe utilizar como base, atendiendo los compromisos internacionales, las normas internacionales que sean aplicables en esta materia y debemos establecer ahí el grado de concordancia con las mismas. Finalmente, debemos incluir también la bibliografía, una clasificación de esta norma, así como la respectiva propuesta de análisis de impacto regulatoria, cumpliendo con los compromisos de mejora regulatoria. Pasando al proceso de normalización, el proceso de normalización funciona a través de etapas progresivas y sucesivas. Es decir, es un esquema dialéctico, las normas van evolucionando con el transcurso del tiempo, junto con el proceso de mejora regulatoria, y será el órgano máximo del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad, quien determinará el mecanismo de coordinación entre las distintas autoridades cuando sus competencias incidan. Es decir, cuando una norma pudiese ser conjunta, que pudiesen estar involucradas dos o más autoridades normalizadoras. Rápidamente, el proceso de normalización inicia con la propuesta, la elaboración de la propuesta por la autoridad normalizadora, se constituye un grupo de trabajo para el estudio de esa propuesta, que en ese momento llamaremos anteproyecto de NOM, pasará por el comité consultivo, la autoridad normalizadora publicará ese proyecto en consulta pública por unos 60 días en el Diario Oficial de la Federación. Concluido ese proceso, se recibirán todos los comentarios que hayan llegado a ese proyecto para poder conformar un grupo de trabajo específico para la atención de los mismos, y el resultado de todo este trabajo será presentado al comité consultivo para, si tiene bien aprobarlo, publicar ya la norma oficial mexicana como definitiva en el Diario Oficial de la Federación. Seguimos con el siguiente punto, la entrada en vigor. La entrada en vigor, recordemos que la entrada en vigor es una atribución exclusiva de las autoridades normalizadoras, es decir, la autoridad normalizadora que emite, o las autoridades que emitan estas normas oficiales mexicanas, son los únicos facultados para determinar su fecha de entrada en vigor, así como para verificar su cumplimiento. La fecha de entrada en vigor puede ser una fecha específica o puede haber entradas en vigor sucesivas, dependiendo del contenido de la norma que tengamos. El siguiente punto que tenemos importante en este ciclo de política regulatoria es la implementación. La implementación consiste en todas las actividades que realiza la actividad normalizadora junto con los involucrados, en este caso con todas las personas que se dedican a esta actividad, que están involucrados, productores, artesanos, consejos reguladores, organismos de evaluación de la conformidad, la propia industria, los gobiernos de los estados y de los municipios, realizando estas actividades que básicamente podemos identificar la difusión, la capacitación, la promoción, la generación de criterios para la aplicación de las normas, emisión de guías y manuales, diálogo con los sujetos obligados, entre algunos otros. De aquí pasaremos a la vigilancia del mercado. La vigilancia del mercado básicamente es el acto de autoridad, el acto a través de cual la autoridad normalizadora y las autoridades competentes realizan los actos de verificación, los actos de vigilancia, los actos para proteger a los consumidores, es decir, la atención hoy día funciona a través de la atención de las quejas, la revisión sistemática, así como la supervisión de la autodeclaración cuando esta aplique. Aplique, es decir, son las actividades que realizamos como autoridad para velar por el cumplimiento en el mercado de los productos que tenemos. Evidentemente esto aplica en el tema de denominaciones de origen para poder llevar a cabo un control y tener un control de toda la cadena de valor. Finalmente pasamos a la revisión sistemática. La revisión sistemática anteriormente la teníamos identificada como la revisión quinquenal. Hoy día la Ley de Infraestructura de la Calidad le da este nombre para también hacer un poco más grande y más serio, por si me permiten la expresión, esta revisión. Como ustedes saben, todas las normas oficiales mexicanas, incluidas las de denominación de origen, también tienen que ser revisadas por lo menos cada cinco años posteriores a su publicación en el diario oficial o en aquella última modificación que se haya realizado. Se debe notificar un informe al Secretariado Ejecutivo de la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad y este informe básicamente deberá ser elaborado por la autoridad normalizadora, auxiliándose de todos los involucrados, y debe contener los siguientes elementos. Un diagnóstico que podrá incluir un análisis y evaluación de medidas alternativas, el impacto o los beneficios de esta norma oficial mexicana, los datos cualitativos y cuantitativos de la misma, así como la confirmación o, en su caso, la propuesta de modificación o cancelación de esta norma oficial mexicana. Es importante este último tema de la revisión sistemática, ya que nos va a dar la posibilidad de analizar en cualquier momento dentro de estos cinco años la viabilidad o la necesidad de modificar o realizar ajustes a nuestro instrumento para que pueda cumplir con los objetivos que estamos buscando. Voy a pasar a la siguiente. Pasamos ya al tema de la evaluación de la conformidad. La evaluación de la conformidad se encuentra definida por la Ley Federal de Metodología y Normalización en su artículo cuarto, en la fracción decimoprimera, y nos dice que es el proceso que permite demostrar el cumplimiento con las normas oficiales mexicanas, estándares y normas internacionales que ahí se encuentran referidos, o de otras disposiciones legales. Comprende, entre otros procedimientos, el muestreo, la prueba, la inspección, evaluación y certificación. Para el auxilio del desarrollo de estas actividades, el sistema prevé la existencia de los organismos de evaluación de la conformidad. Estos son entes que, insisto, tras una acreditación que obtienen de una entidad de acreditación, que hoy día ya contamos con tres en el país, y la aprobación de la autoridad normalizadora que emite la norma, pueden realizar actividades para llevar a cabo la evaluación de la conformidad. Entre ellos, identificamos los laboratorios de prueba y ensayo, las unidades de inspección, los organismos de certificación, así como algunos otros proveedores o prestadores de servicios que serán desarrollados más ampliamente en el reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad que hoy día nos encontramos desarrollando. Pasaré a la siguiente y última de mis láminas. Finalmente, aquí queremos mandar el mensaje y sensibilizar a todos y cada uno de ustedes en la importancia y los beneficios que nos otorga una norma oficial mexicana para la protección de las denominaciones de origen. A través de esta podemos fomentar la promoción de este producto, tanto en el mercado interno como en el internacional. Dotamos de confianza a todos los integrantes de esta cadena de valor. Damos protección a esta denominación tanto en el país como en el extranjero. Tenemos muchos casos ya de éxito, si me permiten la expresión y llamarlos de esa manera que tienen muy buena presencia en todo el mundo, no solo en ciertos países, sino en todo el mundo. Entonces, es importante también que a través de estos instrumentos podamos dotar de esta protección a las denominaciones de origen. Y finalmente, el acreditar el cumplimiento con la norma oficial mexicana ligada a la denominación de origen, evidentemente nos dará la autenticidad de ese producto, bien o servicio que estemos generando y que evidentemente es un patrimonio de nuestro país. Por parte de la Dirección General de Normas, de la Economía, en nombre del licenciado Alfonso Guatirrojo y de un servidor, sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado Torres. El marco regulatorio sin duda es base para la generación, regulación y protección de nuestros productos con denominación de origen, como bien lo expuso. Y agradecemos mucho su tiempo. Les recuerdo a nuestro auditorio que esta presentación, además de ser grabada en vivo a través de nuestra página de la Secretaría, está disponible en el canal YouTube de la misma Secretaría. También las semblanzas posteriormente de cada uno de nuestros invitados las tendremos disponibles por si tienen interés de ahondar más en estos temas. A continuación, hablaremos del tema producción orgánica, la cual estará a cargo del maestro José Luis Lara de la Cruz. Él es director de Inocuidad Agroalimentaria, Operación Orgánica y Plagicidas de Uso Agrícola del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENACICA. Diez minutos, por favor, maestro Lara. Hola. Me parece el maestro José Luis ha estado teniendo un poco de problemas técnicos con su computadora. Soy Erandy Baldovinos, soy jefe de departamento responsable de control de productos orgánicos al interior de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Plagicida y Pescara. Y, bueno, voy a entrar a dar la presentación que tenía programada el maestro Lara, si es que logra conectarse en el transcurso y si no, la finalizaré yo mismo. Adelante. ¿Me podrían confirmar, por favor, si veron la presentación? Ya se está proyectando. Perfecto. Bien, pues, nuevamente, muchas gracias por la invitación y a nombre de la química Amada Vélez Méndez, la directora general de Inocuidad Agroalimentaria, vamos a dar la presentación respecto al tema de producción orgánica, es uno de los temas que llevamos al interior de Sanacica como administradores del Sistema Nacional de Control de Productos Orgánicos. Efectivamente, ¿cuál es el panorama de la producción orgánica a nivel mundial? Son 187 países que actualmente implementan prácticas orgánicas, ya sea para consumo interno o para exportación, se tienen alrededor de 72 millones de hectáreas cultivables y en conversión, incluyendo América Latina con el 11%, dentro del cual México tiene una aportación a este porcentaje. De manera general, se tienen 3 millones de productores certificados y 72 países implementan o tienen regulación oficial completamente implementada dentro de los cuales se incluye a México y se tiene una tendencia a nivel global de robustecer la confianza que tienen los consumidores en este tipo de productos a través de las políticas de verificación de antifraudes, de trazabilidad de la producción y del procesamiento y comercialización de este tipo de productos. A raíz de la tendencia creciente en la demanda de este tipo de productos, también el movimiento internacional de los mismos con la dependencia internacional de la comercialización de estos productos, bueno, también se establece y se robustece en las medidas en las importaciones que se aplican en las importaciones de los productos online. ¿Cuál es el papel de México dentro de esta tendencia mundial de acuerdo a los datos que proporciona el FIBEL y la IFUAM? Bueno, México ocupa el número 2 como productor de café orgánico. Esto históricamente siempre ha estado dentro de los primeros cinco lugares tanto en producción como exportación de café orgánico. Tenemos una superficie realmente considerable en cuanto a recolección silvestre que podemos encontrar agaves silvestres, orégano, entre otras. Y tenemos una, somos uno de los países significativos en cuanto al número de personas involucradas dentro de la producción orgánica teniendo con corte a noviembre del año anterior alrededor de 45 mil, bueno, casi 46 mil productores certificados como orgánicos en México. A su vez, México también ocupa el tercer lugar dentro de la producción de frutas tropicales, así como de la producción y exportación de mil. Y anteriormente, en el año 2020, México se suma a los países que tienen regulación para acuacultura orgánica. Y que, bueno, con esa tendencia México publicó la ley de productos orgánicos en el 2006 y de ahí se derivaron toda la serie de documentos regulatorios en los que se basan los productores para poder producir y a su vez poder certificar sus productos como orgánicos. Tenemos la ley de productos orgánicos, como les comentaba, publicada en el 2006, el reglamento en el 2010, el acuerdo del distintivo nacional y el acuerdo de alineamientos en el 2013 y por último y por último la modificación o la actualización del acuerdo de alineamientos en el año 2020. Son los principios de la agricultura orgánica bajo los términos de la ley de productos orgánicos. Básicamente, es recuperar suelos, todos los suelos que se han desgastado a través de los procesos que se derivaron de la revolución verde o demasiada contaminación de los suelos por el uso de agroquímicos. Bueno, entonces, uno de los principios es recuperar suelos entendiendo que el suelo como una entidad viva dentro de los procesos de producción es nuestro principal factor para poder llevar a cabo la producción orgánica. La producción orgánica como tal, otro de los principios es la producción orgánica que está ligada al suelo. Entonces, teniendo esto en mente, es la idea de que los productores que están en sistemas convencionales y que quieran transitar, pues bueno, se mentalicen a estas formas de prácticas que tiene la ley de productos orgánicos o que se establece dentro de ellos. A su vez, una vez que tuvimos publicada y que comenzamos a certificar a los productores, actualmente, como les comentaba, tenemos alrededor de 46 mil productores certificados, un total de un millón doscientas mil de las cuales ya vimos anteriormente, novecientas mil, alrededor de novecientas mil son de recolección y el resto son cultivables o de hectárea o de superficie cultivable. Los estados, ustedes los ven en la diapositiva, son estados con mayor superficie cultivable, liderando Oaxaca, Sinaloa y Chiapas, como los principales productores de productos orgánicos y a su vez tenemos alrededor de dos mil setecientos productos que se derivan del procesamiento de las materias primas orgánicas. Y, también, lo que hay que entender primero, ¿qué es un producto orgánico? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un producto orgánico? Básicamente, la regulación establece que lo que vamos a regular es la utilización del término orgánico. Cuando hablamos de productos, realmente la diferenciación entre un producto convencional y un orgánico es el término de rotulación que establece que cierto producto, como ya lo comentaron anteriormente los colegas que me antecedieron, es que un producto cumple con ciertas características y en este caso, en el tema de orgánicos, pues bueno, con todas las disposiciones legales aplicables. ¿Y qué es la certificación? Pues bueno, es la constatación de que el productor que está implementando las prácticas orgánicas está cumpliendo con esas prácticas orgánicas de acuerdo al marco normativo. En el acuerdo de lineamientos es el estándar técnico, se establece el estándar técnico de toda la cadena de suministro. Tenemos el documento que es el que implementan los productores y a su vez es en el que se basan las certificadoras para llevar a cabo los procesos de certificación. Entonces, nuestro estándar técnico, como les comentaba, abarca toda la cadena de suministro, desde la selección de las semillas, la producción de cultivos, la producción animal, la producción de insectos o de miel, la clase fungi y el procesamiento de todos estos productos, a su vez, como la comercialización y como les comentaba, incluyendo ya a partir del 2020 también los estándares para producir acuacultura orgánica. Entre otra serie de normatividad incluida en este documento, como son la lista de sustancias que están permitidas dentro de toda la cadena de producción. ¿Cuáles son los esquemas de certificación que tenemos actualmente? La propia ley establece que puede ser certificado el producto a través de la secretaría, ya sea por SENACICA. En este caso, al momento SENACICA no certificamos, no estamos certificando esta atribución, se la delegamos a los organismos de certificación, que sería el segundo esquema o certificación de tercera parte. Y entonces, actualmente, tenemos 18 organismos que son los que ustedes ven en pantalla, 18 organismos de certificación aprobados para certificar productos orgánicos. Y los sistemas de certificación orgánica participativos, que son esquemas de conjunción entre consumidores, productores, academia y diferentes actores de la sociedad civil que se conjuntan en un esquema de cooperativismo para la... no es autocertificación, pero sí es autorregulación. Y este tipo de esquemas se reconocen por el SENACICA. ¿Cuáles son...? Bueno, ahora sí, pasando ya al tema de productos orgánicos, una vez que implementamos los productos, la regulación en cuanto a los requisitos para producir este tipo de productos, se establecen los mecanismos para la certificación y tenemos entonces que en el mercado podemos encontrar diferentes categorías de productos orgánicos o diferentes etiquetados con la utilización de esta palabra, de la rotulación de orgánico. Básicamente, yo me voy a enfocar rápidamente en los dos primeros que son 100% orgánico o un producto orgánico. Normalmente, el 100% orgánico está destinado a productos procesados en los que tenemos más de un ingrediente dentro de la formulación del producto y entonces, cuando hablamos de 100% orgánico, quiere decir que todos los ingredientes que conforman al producto final tienen certificación orgánica o, en su caso, los productos orgánicos de manera general que son aquellos que al menos el 95% de sus ingredientes son orgánicos y el 5% de sus ingredientes corresponden a las sustancias que están permitidas para el procesamiento de este tipo de productos. Como les comentaba, tenemos los organismos de certificación mensualmente nos envían todas las operaciones que tienen certificadas esta información. Nosotros la sistematizamos y la incluimos en el tablero de control. Por favor, todos los que tengan interés en conocer las cifras de la producción orgánica nacional, lo pueden encontrar aquí. Es un tablero interactivo y listo. Me parece que ya me pasé de los 10 minutos. Entonces, las consideraciones finales. les dejo el teléfono y el correo electrónico de contacto en caso de que quieran o alguien requiera mayor información. Estamos a la orden. Este es el punto de contacto con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Erandi Valdovinos. El tema sin duda es muy amplio e importante y en México no podríamos concebirlo al igual que la exportación de nuestros productos agroalimentarios sin el invaluable trabajo de nuestros senacica. Muchas gracias. Continuamos la orden del día con el tema conservación y manejo del recurso fitogenético para la producción de destilados de agave. Este estará a cargo del doctor Juan Florencio Gómez Leiva, quien es profesor investigador del Instituto Tecnológico de Tlajomulco y coordinador de la red de agavacias del subcomité de recursos genéticos agrícolas del SMICS. Por favor, doctor, cuenta con diez minutos. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a la saber y bueno, voy a platicarles un tanto el trabajo que se ha realizado en torno a la conservación de este recurso fitogenético tan importante para los destilados que hoy nos convocan en este webinar y bueno, voy a darles una semblanza de lo que es la red de agavacias del subcomité de recursos genéticos agrícolas en torno al trabajo que a la academia como parte de este grupo de trabajo interdisciplinario e interinstitucional ha sido bien convocado por el SMICS. Como todos sabemos, pues el agave es la materia prima esencial e importante para este grupo de destilados que están catalogados dentro de la denominación de origen. Estos recursos fitogenéticos son muy importantes desde el punto de vista de que son endémicos de México. Nosotros somos centro de origen y distribución de la mayoría de las especies de agave, específicamente del 75%. Estos recursos genéticos han estado con nosotros por miles de años y recientemente se han establecido aspectos de domesticación o semi-domesticación para algunos de ellos. Un aspecto crucial es que se han estado haciendo extracciones de manera dirigida a los hábitats naturales donde se requieren cerca de 6 a 20 kilogramos de piña para la producción de cerca de un litro de este destilado de agave. Esto nos conlleva a una serie de problemáticas muy importantes necesariamente sobre aspectos de sobreexplotación algunos falta del paquete tecnológico cuando se han establecido plantaciones con fines comerciales en las que no existe un 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 seguimiento muy puntual de cómo hacerlo por parte de los productores y bien además de una pérdida de la diversidad esto conlleva. Evidentemente los agaves tienen diferentes usos son cerca de 100 usos o más que se les ha adjudicado a esta planta importante pero recientemente se han como subproductos las hojas se han utilizado como encilaje y alimento forrajero que es de las partes más novedosas que se han estado rescatando pero lo que hoy nos ocupa es la utilización como materia prima para los destilados aquí podemos observar en esta diapositiva los diferentes agaves o especies que se han utilizado que se utilizan actualmente para la producción de las denominaciones de los destilados que cuentan con la denominación de origen por la cercanía que nosotros nos encontramos en Jalisco pues hemos seguido muy fuertemente a la producción de raicilla que hace tres años logró la denominación de origen por parte del INPI y en la cual nosotros participamos activamente en muchos de sus trabajos de manera particular y como red obviamente se ha trabajado en varios aspectos que a continuación les voy a demostrar uno de los aspectos muy importantes que aquí menciono en esta imagen es que los atributos sensoriales de todos estos destilados están ligados estrechamente a la materia prima que es el agave y obviamente a las condiciones territoriales que enmarcan esta producción ¿no? Entonces es de vital importancia ubicar la materia prima como un eje prioritario de conservación y manejo como un recurso muy importante en este sentido el SNICS a través de su Comité de Recursos Genéticos estableció una serie de requisitos y áreas estratégicas que aquí están marcadas en este diagrama principalmente situadas en conservación in situ conservación ex situ la creación de capacidades y la utilización sostenible para este importante recurso esto conlleva a trabajos interdisciplinarios que justamente la red o una serie de investigadores e instituciones fortalecen la interacción de los productores y obviamente con un impacto directo a la sociedad aquí en este trabajo que se ha realizado por cerca de más de 15 años que tenemos en la coordinación de la red de Agabases pues es de vital importancia la participación de los productores y tiene mucho que ver con la generación de capacidades a continuación les voy a mostrar algunos ejemplos representativos de lo que la red ha hecho en torno al manejo y la conservación de este importante recurso fitogenético uno de los trabajos o de los investigadores que ha participado activamente en la red y que ha contribuido y que es muy conocido por todos nosotros es el doctor José Abisair García quien ha quien coordina actualmente el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM donde establece la colección de agaves más importantes para Latinoamérica además cuenta con el eduario que tiene un acervo muy importante de ejemplares herborizados y reciente y bueno no tan recientemente pero sí también tenemos la colección de agaves de la Universidad de Guanajuato que es el depositario oficial para el registro de las colecciones de agave actualmente tenemos cerca de 44 o 50 especies ya con más o menos 500 accesiones donde todos los investigadores y personas van a depositar los ejemplares para su conservación aquí también tenemos un material una colección en vivo en esta en la Universidad de Guanajuato a cargo del doctor Héctor Gordo El trabajo del doctor Abizahí a lo largo y ancho del territorio mexicano pues ha permitido identificar todas las especies de agaves y obviamente la asociación a las diferentes condiciones geográficas aquí tenemos un ejemplo de la distribución y bueno algunas especies son tan importantes desde el punto de vista ornamental que han sido motivos de saqueo para aquellas especies pequeñas como polipontra aquí tenemos en este momento debe de estar esto se pasa muy grande y lo cual recientemente se logró un apoyo por parte del EXMIS para fortalecer justamente que estos depositarios fueran conservados tanto el del doctor Abizahí en el jardín botónico como este este trabajo del doctor Abizahí también ha permitido identificar mediante material de herbario donde se han realizado las colectas de los agaves esto permite una planeación para futuros investigadores de donde tenemos que enfocarnos detalladamente para tratar de ubicar la mayor número de especies que tengan que estar asociados a estos barcos de germoplasmas y obviamente no perder la riqueza y la diversidad biológica un trabajo muy importante es el que hemos realizado en la Sierra de Mascota para este para este fin donde las bucorrisas han participado activamente en el desarrollo y mejoramiento de las plantaciones así como en Guanajuato en Jalisco también se han trabajado con agaves extileros en Sonora con la regeneración de agave angustifolia a través del CIAD para el establecimiento de plantaciones en campo el registro de nuevas especies de agave al catálogo nacional de variedades vegetales que es muy importante y que actualmente o desafortunadamente tenemos 15 especies dentro de él y obviamente requerimos aumentar este número de especies en este catálogo parte del mejoramiento genético ha sido también importante por parte de investigadores del CIATEC para hacer cruzamientos con fines de mejoramiento a la resistencia o producción de fructanos trabajos asociados al mejoramiento genético también y de ubicación taxonómica realizados por un servidor en el caso de agave americana cultivar chatos aguayo donde este cultivar realmente no es americana y de acuerdo a los métodos moleculares evidenciamos que están en otro grupo de igual manera la caracterización de los oligofrutanos que es parte esencial de este ensayos trabajos que se han realizado por parte de los investigadores y obviamente aplicaciones biomédicas donde los fructanos han bajado colesterol y triglicéridos de manera importante con estudios in vitro e in vivo finalmente la creación de capacidades también es parte de la actividad de la red a través de los cursos de capacitación difusión de conocimientos en ferias y formación de recursos humanos a nivel de licenciatura y posgrado y así como el establecimiento de los bancos de fermoplasmas y generación de experiencias de cultivo y manejo in vitro por parte de estos investigadores a lo largo y ancho de México pues de mi parte sería todo es el panorama de la red de Agavases aprovecho nada más para hacerles una invitación al quinto simposio internacional de Agaves que va a ser en Medellín y Catán y existen varios diplomados que estamos ofertando a través de nuestros colegas que pueden comunicarse directamente al correo de la comunicación muchas gracias muchas gracias doctor Gómez Leiva le agradecemos mucho su tiempo y compartir su experiencia en el tema de destilados en nuestro país y por supuesto siempre reconocer el gran trabajo que hace el SNIX y bueno tomamos en cuenta su amable invitación muchas gracias gracias muy bien siguiendo con el programa abriremos un pequeño foro sobre la identificación de necesidades específicas por producto el cual bueno estará moderado por el maestro Marco Antonio Herrera Ouro Pesa quien es director de planeación agrícola de la coordinación general de agricultura de nuestra secretaría y estará acompañado por expertos en estos destilados voy mencionando en el Bacanora contamos con la licenciada Adela Domínguez Reyes directora general del consejo sonorense de regulador del Bacanora por Sotol está el ingeniero Jesús Rodríguez García quien es director del consejo mexicano del Sotol y Damiana nos acompaña la doctora Lilia Alcaraz Meléndez quien es investigadora en el programa de agricultura en zonas áridas del centro de investigaciones biológicas del noroeste y el ingeniero Francisco Flores director de fomento forestal del gobierno del estado de Baja California Sur cedo los micrófonos al maestro Marco Antonio Herrera por favor tiene 40 minutos para para la dinámica y quedamos a la orden gracias Jorge buenos días buenos días a todos si se escucha bien se escucha bien perfecto pues muchas gracias al equipo de la coordinación general de asuntos internacionales liderado por la ingeniero Lourdes Cruz en particular al licenciado Bernardo Orozco la invitación que nos hacen para participar en este webinar agradecemos también a todos los ponentes que han participado y a los participantes que actualmente están conectados pues este panel tiene como objetivo conocer las necesidades específicas de cada uno de los productos que ya fueron mencionados Bacanora Sotol Raisilla y Damiana la idea y la invitación que se hizo a tres representantes perdón a los representantes de estos productos pues tiene que ver con conocer desde su punto de vista y desde su perspectiva cuáles serían estas necesidades específicas de cada producto para lograr aumentar su competitividad su productividad y sobre todo su presencia en el mercado a partir del tema central de este webinar que son las indicaciones geográficas para estos cultivos endémicos en este panel nos acompañan la licenciada Adela Domínguez ella es química en tecnología de alimentos con experiencia de más de 30 años en vinos aguardientes y licores y tiene experiencia en producción de tequila y bacanora licores de frutas trabajo en casa de Pedro Domecq Vinícola L.A. Cheto y también como maestra en Unison y otras universidades actualmente es la directora del consejo sonorense regulador del bacanora muchas gracias licenciada Adela por acompañarnos en el caso del Sotol nos acompaña el ingeniero Jesús Rodríguez García él es responsable de regular la calidad de la bebida de Sotol conforme a la NOM y salvaguardar la denominación de origen para los estados de Chihuahua Coahuila y Durango también es responsable de interactuar con dependencias de gobierno y otros consejos reguladores instituciones de educación representación ante las cámaras asociaciones empresariales y la participación y organización de ferias y exposiciones nacionales e internacionales bienvenido ingeniero Rodríguez también nos acompaña la doctora Lilia Alcaraz ella es investigadora con 42 años de experiencia en el área de biotecnología vegetal específicamente en desarrollo de plantas en condiciones de cultivo de tejidos micropropagación en análisis de parámetros fisiológicos y morfológicos de plantas de zonas áridas en condiciones de estrés abiótico como sanidad y sequía gracias doctora Lilia por acompañarnos y también nos acompaña el ingeniero Francisco Flores él es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Baja California Sur su experiencia a lo largo de su trayectoria resalta en desarrollo forestal y medio ambiente actualmente es director de fomento forestal en el gobierno del estado de Baja California Sur con la responsabilidad de promover y fomentar la conservación restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales bienvenido ingeniero Francisco Flores y como lo comentábamos pues el objetivo de este panel es identificar las necesidades específicas por cada uno de los productos para ello preparamos unas preguntas detonadoras que vamos a hacerles a nuestros invitados con la intención de que nos vayan comentando y platicando y platicando en relación a cada uno de sus productos en primer lugar quiero cederle la palabra a la licenciada Adela Domínguez del sistema producto Bacanora y preguntarle doctora cuáles fueron los retos y oportunidades para integrar su consejo regulador nos gustaría también si nos puede apoyar a proporcionarnos algunos datos de producción y de lo que significa la Bacanora el día de hoy en México por favor adelante licenciada Domínguez muy buenos días a todos me escuchan adelante por favor bueno antes que nada pues la bebida emblemática de Sonora es pues es el Bacanora con una tradición de más de 300 años el cual ha sufrido una serie de vamos a decir de altibajos sobre todo porque se sigue produciendo de una forma artesanal o ancestral ahorita estamos en el punto en que debemos de brincar de lo artesanal a lo industrial pues tenemos una serie de retos sobre todo en cuanto a la producción de materia prima que es en lo que estamos trabajando para ponernos a hacer lo que son las plantaciones comerciales existe ahorita todo mucho lo que es silvestre pero si se está incursionando en lo que es las siembras comerciales y también estamos trabajando con lo que es la regulación de la bebida para tener una bebida certificada en la actualidad a grandes rasgos esos son los retos y una vez que lleguemos a eso pues continuar con lo que es la comercialización y formalización de la mayoría de los productores perfecto licenciada pasaría la palabra al ingeniero Jesús Rodríguez por favor ingeniero si nos ayuda un poco con este con esta pregunta de cuáles son cuáles fueron los retos y oportunidades para integrar su consejo regulador por favor bien buenos días muchas gracias bueno esto inició hace aproximadamente 15 o 16 años en aquel tiempo todo el sotol que se producía pues se hacía en vinatas como se les suele llamar a las acá a las destilerías artesanales en vinatas que estaban en la sierra en las rancherías en el desierto etcétera etcétera entonces se inició allá por el año del 2000 más o menos esfuerzos para poder crear esta denominación poder crear las normas y entonces fue como se convoca a los productores así se formó la Asociación Nacional de Productores de Sotol en aquel tiempo y entonces por esas fechas se aglutinaron aproximadamente 150 o 200 entre productores y gente que se dedicaba a la actividad otras ramas de comercialización o lo que fuera y entonces ahí la dificultad principal fue que se pusieran de acuerdo los productores porque los intereses que se perseguían eran ciertamente similares pero no iguales había en ese tiempo en ese tiempo estaba iniciando una empresa bastante grande incluso hoy en día que ellos ciertamente le daban promoción al producto y todo eso pero bueno los intereses de ellos iban ya más adelante iban bastante adelante de los productores locales mientras había otros que al contrario a ellos les interesaba vivir en la clandestinidad porque fue como ellos formaron sus negocios desde un inicio y como eso les daba el sustento lo menos que querían y lo menos que quieren en muchos de los casos pues es exhibirse y por otro lado pues un grupo de productores con una visión que que traían ya de hacer crecer la bebida y hacerla este catapultarla y llevarla a grandes niveles sin embargo bueno pues hacía falta organizar certificar crear normas etcétera etcétera total este finalmente se logra crear el el consejo porque aparte de eso había que sumar también a los estados de Coahuila y Durango y entonces en esta acción incluyente es que se es que se visita los estados de Coahuila y Durango y es que finalmente con 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 algunos conflictos internos se logra crear la la institución el consejo mexicano del Sotol problemáticas que en mayor o menor han continuado sin embargo pues ahí se va consolidando por fortuna ya se han sumado muchos productores en ese tiempo las primeras certificaciones de Sotol que hicimos y cuando hablo de certificación yo diría de hecho no de derecho porque en ese tiempo este y hasta la fecha no estamos todavía acreditados ante la EMA entonces nosotros lo hacemos este de hecho pero no de derecho por esa razón bueno y así es como nosotros certificamos los primeros productos allá por el 2007 más o menos que eran como unas 3 o 4 marcas nada más hoy en día ya son más de 50 marcas las que están en el mercado este unos ya debidamente registrados ante el INPI otros todavía no sin embargo ya poseen una marca una etiqueta ya no ya no es la clásica botella genérica de Coca-Cola de Pepsi o lo que sea donde meten el producto sino que ya ya tiene nombre y apellido esa marca ya los visitamos ya los conocemos ya los ubicamos ya sabemos dónde están y bueno pues yo creo que no voy a entrar en detalles de la problemática para que se pusieran de acuerdo los productores o para que estén de acuerdo esas son problemáticas en muchos de los casos de origen de interés de que tienen sus orígenes social educativo socioeconómico etcétera etcétera sin embargo bueno es lo que hay que es lo que hay que ir trabajando y entonces hoy en día pues yo creo que los retos ya son otros ya son distintos pero bueno pues aquí estamos de frente para seguir adelante muchas gracias gracias ingeniero Rodríguez me informan que también ya se sumó el ingeniero Alfredo Cachoa Torres que es representante del sistema producto agave raicilla le damos la bienvenida ingeniero y aprovecho para preguntarle en el caso de la raicilla igual cuáles fueron los retos y oportunidades para lograr la integración de su consejo regulador en este caso el consejo mexicano promotor de la raicilla adelante por favor ingeniero Cachoa muchas gracias buenos días saludos a todos miren la realidad es de que hablando de la raicilla al igual que el sotol o los productos destilados que empezaron a elaborarse una vez que llegaron los sistemas de destilación la raicilla inició de una manera muy dinámica no se llamaba raicilla simplemente se aprovecharon los sistemas de destilación y la presencia de materia prima que había en la zona que actualmente ya es la zona de denominación de origen de la raicilla que son 16 municipios de Jalisco y uno de Nayarit están enclavados en la Sierra Occidental y Sierra de Amula de Jalisco en la costa norte de Jalisco y en la costa sur de Nayarit y bueno ha sido un caminar muy interesante como la de todos los destilados en algún momento llegó bueno llegó el momento de que se prohibió la producción del destilado de agave que ya luego se le llamó raicilla y se estuvo produciendo de manera clandestina durante muchísimos años primero para no pagar impuestos a la corona española después para seguir produciendo y como no estaba dentro de la legislación mexicana bueno era un producto clandestino se generó un modo muy especial porque para producir la raicilla se internaba la gente en lugares aislados en la sierra o del bosque allá duraba durante el estiaje porque nada más se produce durante la época seca la raicilla cuando no hay lluvias entonces allá se iban los taberneros instalaban sus tabernitas en lugares muy aislados cuando bajaban hacia los centros de consumo la policía rural los esperaba y les cobraban su cuota por estar haciendo una bebida clandestina que era quitarles el 50% de su cosecha lo que durante 5 o 6 meses hacían allá en la sierra se lo quedaba la policía rural y bueno era como una forma ya de vida esto hizo que algunas autoridades y académicos gente del gobierno se unieran y se conformó el consejo mexicano promotor de la raicilla en el año 2000 con aproximadamente 11 o 12 personas el objetivo fue en aquel tiempo bueno sacar del clandestinaje a la raicilla desde el punto de vista legal pero también el objetivo fue que no se vendiera la raicilla en envases de desecho de refrescos que no se vendiera con altas graduaciones de alcohol porque en aquel tiempo la raicilla que se consumía traía 55 grados de alcohol 60 grados de alcohol era sumamente fuerte y eso en cierto en cierto sentido generó una mala imagen del producto porque era una una bebida que se utilizaba con esa gradación porque en las zonas donde se produce había la minería entonces para que los mineros aguantaran el trabajo fuerte en las minas pues le estaban sus tragos de raicilla y así se potencializaban y seguían trabajando pero bueno a raíz del año 2000 buscamos que los productores ya regularan la bebida alrededor de 40 grados de alcohol la labor del consejo mexicano fue tratar de integrar a todos los a todos los raicilleros que se conocieran no ha sido una labor simple sin embargo como ustedes lo saben en el año 2019 obtuvimos la la denominación de origen que como un antecedente importante desde el 2000 nosotros como consejo mexicano productor de la raicilla quisimos ubicar un un punto geográfico para que fuera el el epicentro de la denominación de origen y se eligió un poblado que se llama Cimarrón Chico se le cambió el nombre a Cimarrón Chico de la raicilla a través del proceso legal en los jabilos primero el el municipal luego en el estatal se logró ponerle a este pueblito Cimarrón Chico de la raicilla visualizando que en algún momento íbamos a tener la denominación de origen lo cual logramos en el 2019 este año fue como un parteaguas porque ya estando siendo conocido legalmente ante la sociedad de la raicilla con la denominación de origen se ha venido un boom de crecimiento de crecimiento en cuanto a gente interesada en participar en producir raicilla como un negocio o gente interesada en comercializar raicilla y bueno en junio del 2019 que obtuvimos la denominación de origen habíamos 80 asociados hasta hace cuatro días ya éramos 208 asociados y bueno los perfiles de los agremiados son el más importante es el de los productores básicos porque un productor de raicilla va y colecta las plantas al bosque o ya se están cultivando las especies de agaves que con las que se hace raicilla luego cosecha en el campo se lo trae a su taberna y ahí lo transforma y luego lo vende entonces los productores originales ocupaban prácticamente todas las cadenas del sistema producto eran productores comerciales productores de campo industrializadores y comercializadores poco a poco se va a ir esto segmentando de acuerdo con con las áreas del conocimiento y las tendencias que marca el mercado lo cierto es que ahorita la raicilla está en un momento de crecimiento activo en el 2019 se producían 220 220 mil litros en todo en toda la zona por año actualmente se están produciendo 265 mil en el año 2000 se producían 60 mil y pretendemos ya ahora con el establecimiento de plantaciones inducidas y todo lo demás pretendemos que en 6 años se están produciendo 2 millones 2 millones 200 mil litros por año esto obligadamente genera una mayor necesidad de infraestructura para elaborar el producto y que es lo que nosotros queremos destacar como algo bien importante la raicilla es un producto orgánico en su materia prima y artesanal en su elaboración y se quiere conservar esos dos toques de distinción sin que se prohíba que se llegue a una etapa no industrial porque no queremos que sea una industria como la del tequila sino una etapa semi industrial en donde algún empresario con visión pueda producir 200 300 mil litros por sí solo pero que no llegue a ser una una un factor de de industrialización masiva como lo hace el tequila queremos darle ese toque de distinción a la raicilla y así es como lo estamos promoviendo en el exterior actualmente hay como 40 45 marcas registradas hay muchas más en proceso y la primera marca registrada nació por allá por el 2000 2002 cuando recién se formó el consejo y bueno ese ha sido el caminar de el propio consejo tenemos la denominación de origen aprovecho este foro para decirles que tenemos casi un año con la gestión de la elaboración de la norma oficial mexicana 11 meses para ser exactos ha estado en revisión en la dirección general de de marcas en la economía no nos no nos no nos han liberado ya como como proyecto al la norma oficial mexicana de la raicilla ya tenemos un número de de norma pero requerimos que sea publicada en el diario oficial nos han dicho que ya en cualquier rato en esta semana en la próxima semana sale publicada y después de eso entonces si ya entrar a lo que es la estructuración de lo que se conoce como el consejo regulador normalmente en nuestro caso no va a ser no va a tener el nombre de consejo regulador va a tener el nombre de consejo de verificación de la calidad comisión de verificación de la calidad verdad prácticamente prácticamente es lo mismo nada más que queremos modificar un poco el nombre verdad y bueno qué bueno que se abre la oportunidad de este foro para darles a conocer que estamos muy orgullosos de una bebida tan tan bondadosa no menospreciamos las demás pero en este caso la nuestra es una bebida sumamente pura y que tiene muchas muchas aplicaciones les decía cuando estuvimos haciendo la encuesta para que se se le diera el nombre de Cimarrón Chico de la Raicilla a los pobladores del Cimarrón Chico entrevistamos a todos es un pueblo un rancho chiquito por decir algo cerca de 200 250 personas y lo voy a interrumpir para seguir con el foro discúlpeme este vamos a tenemos un poco el tiempo apretado va a haber otra otra intervención de su parte a mí me gustaría pasarle la voz a la doctora Alcaraz que representan al sistema bueno al producto Damiana nada más recordando que en este caso Damiana aún no tiene una conformación como sistema producto o consejo regulador por lo tanto más que los retos y oportunidades aquí nos gustaría conocer cuál es el estatus actual que se encuentra este producto le cedo la voz doctora Alcaraz por favor sí buenos días muchas gracias bueno les quiero comentar que ha habido producción de Damiana a nivel artesanal durante hace varios años hay una marca que ya está registrada solamente una marca y hay varias que son todavía artesanales la Damiana pues no es un destilado es un licor con con saborizante de Damiana es reconocido este a nivel internacional como una bebida este de Baja California Sur aunque hay Damiana en otros lugares la de Baja California Sur ha sido muy reconocida existe también algunos licores que se producen con tequila y Damiana que es el agavero y que también se está produciendo sin embargo aquí el reto es aumentar el cultivo de esta planta porque solamente se extraen poblaciones silvestres y como es en zonas áridas cuando no hay lluvias no hay producción de hoja que es lo que se ocupa para la producción del licor de Damiana entonces hay interés de varios productores de darse a conocer sus productos de que ya no sean artesanales y que sean apoyados pues por las diferentes instituciones gubernamentales para poder desarrollar más su producto si gusta el ingeniero Francisco ampliar más sobre el tema que también está en colaboración con esta en estas pláticas adelante ingeniero flores por favor gracias agradecemos la invitación a participar en este evento por parte del gobierno del estado de Baja California Sur y comentarles que en el caso de la Damiana realmente su aprovechamiento es muy errático en función de que depende de las condiciones climáticas en específico de las lluvias y de que su aprovechamiento básicamente se hace de poblaciones silvestres como comentaba la doctora Alcaraz se ha incursionado en cuestiones de cultivo la Damiana pero es realmente todavía es muy poco lo que se ha avanzado se ha avanzado en cuestión de cultivos de tejidos pero aún para los productores representa todavía un poco caro para establecimiento de plantaciones comerciales y aunque se ha impulsado el poder trabajar con los productores para organizar y para conformar cadenas de valor bueno ha sido un tanto complicado por las políticas públicas que se han se han impulsado anteriormente y en algún momento incluso se dejó de dar seguimiento al tema de la Damiana sobre todo colaboración de licores aunque hay algunos productos que han avanzado mucho como comentaba la doctora una marca ya registrada que ya tiene sus procesos bien estandarizados y hay otros productores que bueno todavía sus productos aunque están haciendo esfuerzos todavía requieren un poco más de estandarizar su proceso para poder tener algunas calidades que requiere el mercado hay que destacar que la Damiana se aprovecha tanto en precios particulares como jidales y aunque sobresale la superficie jidal realmente el mayor aprovechamiento en cuanto a volúmenes se da en los precios particulares sobre todo porque es en estos periodos particulares donde directamente el dueño interviene en la producción en los ejidos como tal realmente quien hace el aprovechamiento del intermediario o es el acopiador del producto quien contrata o lleva a sus propios recolectores basta cabe decir aquí que en cuestión del productor los recolectores son los que menos ganan en toda esta cadena y es el intermediario el mayorista del que tiene la mayor ganancia sobre todo en cuanto sobre todo el mayorista perdón que es quien obtiene prácticamente más de un 200% de ganancia en cuanto a la producción pero bueno en términos generales todavía dependemos de las poblaciones silvestres la cual va a ser afectada por la presencia de lluvias y es necesario desarrollar paquetes tecnológicos para el cultivo de la damiana paquetes agronómicos que permitan tener estas plantaciones comerciales y poder estandarizar los procesos de producción agronómica pero también organizar a los productores en función de un diagnóstico integral que se haga de donde tenemos damiana las calidades los volúmenes y la disponibilidad en un momento dado hace falta mucho seguimiento institucional no hay estadísticas confiables de la producción en años anteriores no hay un seguimiento real de donde se está aprovechando de acuerdo a las autorizaciones que se emiten si realmente los volúmenes que se reportan son los que realmente se aprovechan si bueno prácticamente no hay un seguimiento técnico por parte de los de los responsables técnicos de elaborar los programas de manejo para asegurarse que precisamente se dé este aprovechamiento cumpliendo con la norma y sobre todo que en el caso de los productores pues cada quien está está por su lado vende como quiere como puede y no hay una organización como tal entre ellos hay quienes recolectan y venden y hay quienes que elaboran el licor pero estos últimos son los que se enfrentan a que en la mayoría de los casos no hay suficiente producción de damiana o de materia prima para elaborar sus licores en términos generales es el es el estado que tenemos en cuanto a la damiana aquí en Baja California Sur hay mucho por hacer hay esfuerzos que se han estado haciendo pero bueno el reto es principalmente la organización gracias señor Flores bueno un poco para resumir la primera intervención parte de los retos es la organización que podamos lograr que los productores se vayan sumando lograr alinear los objetivos de todos los integrantes o de los interesados a sumarse a la organización hablábamos por ahí también de las restricciones legales de regulación que existen tanto en la producción o en la comercialización y mucho tiene que ver con los diferentes liderazgos que hay entre los eslabones le pasaría la voz a la licenciada Adela Domínguez porque ya centraríamos el tema con mucha precisión y si nos ayudan a puntualizarlo ¿cuáles son las necesidades que identifican para aumentar la producción y llegar a estos a estos tan anhelados mercados internacionales que buscan los diferentes productores adelante licenciada Domínguez por favor muy bien bueno pues el reto principal que estamos ahorita enfrentando los productores de vacanora es la implementación o la construcción sobre todo de los sembreríos comerciales porque hasta la fecha estamos trabajando más que nada con la población silvestre esa es una y la otra es darle el seguimiento a la certificación de la bebida para poder abrir en una forma vamos a decir legal la producción de vacanora y la exportación a otros países con eso pues aumentaríamos la producción en cuanto a cantidad del vacanora y ayudaríamos a que la mayoría de los productores salieran vamos a decir de la informalidad a hacerlo en una forma formal y así nosotros lograr lo que queremos ¿no? que es la institucionalidad de la bebida y como es el símbolo del sonorense pues Sonora debe estar orgulloso por su bebida porque es es una de las bebidas más completas en cuanto a destilados tenemos perfecto licenciada este igual le cedo la voz al ingeniero Jesús Rodríguez y nos apoya por favor sobre estas necesidades que identifican para aumentar la producción y llegar a estos mercados internacionales adelante ingeniero muchas gracias bueno si tuviéramos que observar un FODA del SOTOL sin duda alguna tres elementos que destacan como parte de las fortalezas es su planta ¿no? que al no ser un agave y ser más bien una lilacia la permite tener características distintas una de ellas es que no requiere grandes cantidades de agua es una planta que se adapta perfectamente bien a condiciones de baja agua tenemos plantaciones algunas experimentales y otras ya formalizadas en superficies pequeñas donde nos reportan menos de 30 centímetros de agua anual ¿no? entonces bueno eso creo que es una fortaleza importante otra otra de las fortalezas es que no requiere suelos especialmente con muchos nutrientes es una planta que se adapta fácilmente y bueno dentro de las líneas también que traemos importantes de investigación que es otro otro reto es por ejemplo capacidad este conocer sus sus capacidades perenes ¿no? es decir donde corto una pueden hacer otra ¿qué calidades de alcohol nos daría ahí? ¿qué cantidades? no sabemos son proyectos de investigación pero este creo que la de los retos principales que nos enfrentamos yo diría que son dos o tres el principal pues naturalmente necesitamos empezar ya a hacer plantaciones comerciales plantaciones tecnificadas de Sotol en grandes volúmenes necesitamos sacarlos de un recurso forestal no maderable a llevarlo a un recurso agrícola donde nosotros con toda confianza podamos entrar hace tiempo platicaba yo con un tequilero muy importante sobre el cual voy a omitir su nombre donde yo le decía bueno ¿y qué falta para que aparte de producir tequilagas Sotol el día que tú me puedas poner una plantación y pueda llegar yo con un tráiler y cargar 30 toneladas y otro tráiler y otro tráiler esa cosa va a ser distinta porque no me pidas que ande ahí en el monte captando Sotol entonces creo que creo que es una visión muy interesante Durango posee 3 millones de hectáreas Chihuahua 4 millones de hectáreas Coahuila 5 millones de hectáreas y no más que todos son silvestres y cada vez está más alejado los grandes rodales de todos los principales pues están muy metidos en la sierra ya y aunque podemos ir por ellos como se está haciendo hoy en día no es lo correcto todos sabemos que tenemos que hacer plantaciones tecnificadas por fortuna ya no es el reto el hacer los paquetes tecnológicos ya no es el reto por así como decíamos el domesticar la planta son retos que en su momento el Consejo Mexicano de Sotol vivió allá por el año 2007-2008 donde la demanda de los productores era saber cómo hacer plántulas saber cómo cómo hacer una plantación hicimos convenios de colaboración con con instituciones con universidades con etcétera y entonces se hizo investigación en ese tiempo nos apoyó Fundación Produce entre otras fundaciones y entonces ya sabemos domesticar la planta ya sabemos cómo producirla ya sabemos cómo hacerla cada vez es más barato entonces creo que ahorita este ya no ya no es ese ya no es ese el reto pero sí hacernos plantaciones otro reto importante sería yo decía ahorita que estamos certificando Sotoles en Chihuahua en Coahuila en Durango nos llaman a Durango vamos y lo hacemos de hecho pero no de derecho ayer me encantaría que lo hiciéramos de derecho me encantaría que tuviéramos esa acreditación ante la EMA para poder hacerlo realmente cuál es el problema y bueno el problema tiene que ver con dinero tiene que ver con los costos lo que implica todo eso lo que implica hacer las educaciones a la norma y todo eso bueno pues mientras estemos así dado que es una industria que apenas florece dado que es una industria que que está emergiendo donde los productores están descapitalizados y no pueden mantener un consejo y aparte el consejo estar este haciendo sostener una infraestructura etcétera pues creo que se complica las cosas y ahí tendremos que esperarnos un poquito en lo que esto siga siga madurando por fortuna ahí vamos vamos avanzando y creo que creo que lo vamos a lograr se han logrado bastantes cosas en estos en estos 15 años tenemos confianza en las instituciones tenemos confianza en los productores y al margen de lo que sea pues creo que lo más importante es que no hay años y que no demos un avance muchas gracias perfecto ingeniero Jesús le pasaría la voz al ingeniero Cachua para que nos diga justamente cuáles son esas necesidades en el producto raicilla o en el consejo regulador que están identificando para incrementar la producción y nuevamente llegar a mercados internacionales adelante por favor ingeniero Cachua si como no gracias bueno la necesidad principal en el caso de la raicilla de la sierra porque tenemos dos tipos la que se produce en la costa en donde se utiliza mucho el agave bueno no mucho en donde se utiliza el agave angustifolia y el rodacanta en el caso de la sierra se elabora la raicilla con el agave maximiliana este agave es una especie forestal no maderable que se cosecha por colecta sin embargo ya tenemos ocho años aproximadamente quizás diez en donde estamos buscando hacer plantaciones inducidas para manejarlo ya como un cultivo sin descuidar el manejo orgánico y sustentable pero sabemos que para fines de planeación de la producción que mencionaba yo hace un rato de superar los dos millones de litros en seis años tenemos que tener plantaciones inducidas y en base a eso bueno ya tener el plan estratégico para el crecimiento y esto no es como una ilusión para tener un volumen sino porque el mercado nos lo está solicitando hemos llegado ya a varios países en el extranjero el vocacionamiento de la raicilla es por sí mismo como una bebida de exportación entonces lógicamente falta impulsarla mucho en mercados del extranjero y si es determinante en este caso conjugar esfuerzos del gobierno federal inclusive de los distintos niveles de gobierno con el consejo mexicano promotor de la raicilla para llegar más fácilmente a muchos mercados ya hemos estado en algunas expos internacionales pero esto es una necesidad constante entonces desde el punto de vista de la producción de la materia prima lo que queremos es y lo que estamos haciendo es estamos probando insumos sustentables para no aplicar ni fertilizantes químicos ni agroquímicos ni insecticidas ni fungicidas que todo sea de manera natural estamos recorriendo mucho a los a los bios a los biofertilizantes a los bioinsecticidas para para que se cortó el audio del ingeniero no sé si lo escuchan no perdimos la recepción del mensaje que estaba terminando dar Alfredo Cacho igual ahorita lo rescatamos este le cedemos la voz entonces y nos apoya a la doctora Alcaraz y al ingeniero Francisco Flores justo para con este estatus que nos habían comentado en relación a cómo cómo está el producto cuáles son esas necesidades que tienen para aumentar la producción y poder llegar a mercados internacionales adelante doctora Alcaraz por favor sí muchas gracias bueno pues tenemos muy identificados este condiciones similares a los que han hablado anteriormente porque también es una planta silvestre que se está explotando entonces es muy importante que haya apoyos en investigación sobre la producción sobre bioquímica de la planta sobre el cultivo cómo cultivarla aunque se han hecho ya algunos estudios y algunas parcelas experimentales todavía falta mucho más falta mucho la organización hay varios productores interesados otros que quisieran ser productores o sea hay mucho interés en poder cultivarla pero ahora todavía no es posible y falta pues certificar marcas actualmente hay una marca que la producen en Guadalajara y otra marca que está aquí en La Paz que son los únicos que están registrados y hay varias marcas locales que no están certificadas no tienen todas las normas y condiciones que se requieren ya para una internalización la ventaja de la Damiana es que en un año produciéndola ya puede extraerse las plantas entonces esa es mucha ventaja con respecto a lo que estamos escuchando de los destilados entonces teniendo el apoyo de investigación y de un cultivo ya bien establecido se podría hacer ya una producción más grande que ahora hasta ahora ha sido completamente artesanal entonces pues esos serían los puntos básicos para que pudiera despegar más la Damiana Gracias doctora Ingeniero Flores adelante por favor Gracias yo identifico tres rutas que podríamos desarrollar al mismo tiempo para poder cubrir todas estas necesidades para poder tener o asegurar cuando menos producción que la primera sería trabajar en todo este tema de organización de los productores y pasando también por los esquemas regulatorios normativos que tienen que ver con las autorizaciones de aprovechamiento tienen que ver con el seguimiento de estas autorizaciones los paquetes técnicos para el aprovechamiento que nos permitan saber bueno cuánto cómo dónde aprovechar la Damiana diagnósticos integrales de dónde está la Damiana y por otro lado fortalecer mucho el tema de como comentaba la doctora Alcaraz el cultivo de la Damiana porque no podemos estar dependiendo de las poblaciones silvestres las cuales la verdad es que cada vez están más deterioradas por el sobrefactoreo por el aprovechamiento por las condiciones climáticas pero es importante fortalecer este tema del cultivo perfeccionando la propagación de la Damiana ya sea por objetivo de tejidos por varetas o estacas y aquí habría que ver esquemas también de certificación en cuanto al origen de la materia prima si es orgánica si es como comentaban en otras participaciones en qué tipo de estas cuatro categorías de certificación orgánica se pudiera tener y el otro tema que tiene que ver con la transformación también el poder estandarizar los procesos de elaboración de los licores para poder cubrir con estas calidades que hay muy buenos licores de Damiana en el estado algunos ya reconocidos incluso internacionalmente pero que al final de cuentas tenemos que superar también esta etapa de poder asegurar calidad en los licores poder solucionar algunos temas todavía por ahí presentes en cuanto a sedimentación de sólidos en fin cuestiones de sabores de colores de duración de vidas de anaquel en fin yo creo que estos tres temas tendríamos que avanzar creo que al mismo tiempo y tal vez agregar un cuarto tema que es la regulación fiscal el poder facilitar el acceso a los productores de licores para que puedan tener estos registros ante la autoridad fiscal y ante otras instancias que regulan la calidad de los productos sería en cuanto pues muchas gracias ingeniero flores cerrando este último tramo sobre todo por el tema del tiempo solo resaltar entonces a manera de resumen que parte de las necesidades para aumentar la producción y llegar a mercados internacionales pues hablaba hablábamos de realizar diagnósticos integrales que nos permitan identificar las acciones para aumentar la producción obviamente transitar de un cultivo silvestre a un cultivo comercial sin dejar a un lado obviamente lo que es la denominación de origen y que este proceso se haga de manera sustentable las acciones para cumplir con la certificación o las acreditaciones que requieran promover la vinculación con las instituciones de investigación o con procesos de investigación y desarrollo que permitan justamente mejorar la productividad de los cultivos muy importante por ahí mencionaba también lo que era la organización de los productores que ya se ve reflejada de una u otra manera en los sistemas producto o en los consejos reguladores el tema de la estandarización y eso va a conllevar a la certificación de las marcas hablaba al final el ingeniero Flores de lo que es la regulación fiscal entonces estos temas digamos serían parte de lo de cómo resumir estas acciones que se tendrían que hacer o estas necesidades identificadas para aumentar la productividad y llegar a los mercados internacionales por motivo de tiempo pues vamos a cerrar este panel agradecemos la participación de nuestros invitados la licenciada Adela Domínguez Reyes directora general del consejo sonorense regulador de Bacanora muchas gracias licenciada Domínguez el ingeniero Rodríguez Jesús Rodríguez García director del consejo mexicano del Sotol muchas gracias ingeniero Rodríguez al ingeniero Alfredo Cacho representante del sistema producto agave raicilla muchas gracias gracias a la doctora Lilia Alcaraz investigadora del programa de agricultura en zonas áridas en el CIPNOR gracias doctora y finalmente al ingeniero Francisco Flores director de fomento forestal del gobierno del estado de Baja California por mi parte le cedo los micrófonos a nuestros coordinadores agradecemos aquí a nombre del ingeniero Santiago Arguello Campos la participación que nos brindaron y estamos a la orden muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias gracias gracias